Del libro Diablos y Mariposas de Laura de Betache. Cosas perdidas. Sidonia anda buscando algo que cree haber perdido. Busca los anteojos para leer y que en realidad los lleva puestos. Los busca, los busca, los busca. Como ve nublado, prende las luces, pero sigue viviendo mal. Cree que tiene algo en los ojos, va a buscar el colirio y, cuando se lo pone, las gotas resbalan sobre los cristales. Entonces Sidonia, que siempre tiene que salir corriendo hacia algún lugar, piensa que llueve. Y sale con botas y paraguas en un día de primavera, color mandarina.